Fragmentos de Luz es una muestra colectiva, temática, multidisciplinaria y contemporánea en diálogo con el pasado. Allí se articulan el arte, la ciencia y la tecnología. Cabe consignar que esta exposición surge en adhesión a la propuesta de la ONU de proclamar al 2015 como Año Internacional de la Luz, motivando a convocar a diferentes artistas de la región que trabajan con la luz como herramienta creativa para que expongan en la Sala del Sol. Algunos la representan a través de pinturas, en tanto otros lo hacen con juegos lumínicos, generando un diálogo más que interesante. La muestra además reúne algunos objetos antiguos vinculados a la historia del cine y de la fotografía. La luz es un fenómeno óptico y filosófico, es energía, es claridad. Metafóricamente hace referencia al saber, a la verdad, a la guía de alguien, al día, al nacimiento y a la vida misma. Los colores derivados de la luz permiten plasmar estados anímicos y perceptivos que generan sensaciones. Permiten comprender aquello que no tiene forma, el volumen del mundo y los matices de la realidad logrando hacer visible lo invisible. El arte también.